Entonces estamos con el dedo 1 en el 7, el dedo 4 aquí en el 11, y el dedo 2 en el 9. Vale, nos queda esto así. Vale, como el chépanos es rápido, nos da tiempo a llegar bien, el rollo es pillarlo bien. Al principio va a ser el 5-2, pero ya es como se va a conseguir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a hacer esta parte ahora. 3, 4, 4. Subimos con dos dedos todo y vamos desde Re, Fa sostenido, La. Y cuando llegamos a La aquí, que sería el traste 14, ya vamos al Si menor. Ahora, perdón, antes me comí uno. El Fa sostenido. Para Sol, para Rho y para Re. Vamos a hacer el habitubro. Pi pa po pa 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 Esta es la parte más cañera de armonía. Vamos subiendo por grados. Este fa sostenido menor, que es precioso. Para mi. O no sé si mi o sol, pero... Vale.